¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Head Goal. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como ven todos excepto Roca ya están a nivel 10 y Roca en su parte está a nivel 11 y ahora vamos a ver cómo va a estar el huevo. Debería abrirse pronto. Vamos a ver un momentico. Siempre pasa. Siempre pasa lo mismo. ¿No creen? Con explorar no creemos nada. Aquí hay un objeto que no... no lo mire en el episodio anterior. Vamos a ver qué podemos usar. El dios. ¡Hola! ¡Uy! Sí, ese yo sí que... pues sí se me tiene un ataque. Bueno. Lo mejor es colocar esta cosa en que yo ya cabe contigo tú de una sola vez. La idea ya le venía a mi equipo. Así afecta a mi altas movidas de Ignacio. Bueno. Bien. Y que... Ah. Eso es porque no será. Así que viene uno ya esta vez. Para que no. No tiene esto si te puede atacar como para hacerle un gran daño aquí o no. Así que... Puedo pasarla en su lugar. Para que se vea todo. ¿Listo? ¡Listo! La pistola de acá. No, yo no me enganchando. Sí, nombre tu suelo si ya... Ay. Un poco de dragón son las pistolas de la cual. No, ni me enganchando... No, ni me enganchando. No, ni me enganchando. No, ni me enganchando. No, ni me enganchando. YORGENDO. a la ruta como se llama la ruta la verdad no es que no me acuerdo de esa ruta a la ruta 29 es ahí donde se encuentra una de los hermanos semanales muy bien pero antes hay que ir al centro pokemon por supuesto que se miran los repelentes pero vamos a comprar más la debida es tener menos batallas posibles mientras voy a donde estoy ya dejo de hacer efecto así que tenemos que apañarnoslo para así evitar tanto combate posible y tal vez la habilidad fuera de cámara y por un poquito vamos a ingresionarlo y no recluse pero no pueden estar más no tenemos antes de decir cuando Es imposible causar un daño, en chupavidas Si, efectivamente, tus opciones saben utilizar y impresionar Es imposible causar un daño con chupavidas Tu movidas puede curar un pokémon, pero impresionante con un gran daño Y así nos abogamos el pico Y impresionar Y te vamos a marrir Ya está casi cerca Déjame una, vamos Vamos a ver cómo va el huevo Del camino Aún le falta Supongo que nos salvan así que viene más echando Pagano, vamos a ver La buena es que los pokémon pueden aumentar también su nivel, pero no manos, sino consumen tiempo Se preferir es consumen tiempo Mientras, la chica no, se paralice No hay problema Que sí, se paralice, bueno, se paralice Acabamos con el ratatá Por muy poquitos puntos que se desea que sean Podemos... Ah, no ¿Pues eso? ¿Crees eso por dónde? Vamos a dar un miedo para el enemigo de nuestro ataque, pero bueno, lo atacamos, se me metió del supertorco porque falla mucho más poder, sin presionarla, ¿eh? Vamos a dar un miedo, 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 ¡sola! Estamos llegando a la ciudad malvada, lo bueno es que nos dan bonguris, al bonguri amarillo antes de curar a mi abatichica de la parálisis, para así continuar con la aventura, vamos a hablar con el chico que nos da vallas, a ver, espero que no se atarde para las vallas. Ok. Antes de bonguris, vamos a ver. No, 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 no sale. Un bonguris. Bueno, siempre es un bonguris negro. Ah. Bueno, es tarde. Debía haber ido cuando lo podía, pero no. No, no es todo. No, no es más complicado, porque pensé que lo del toge, me vi toda esa vaina, entonces bueno. No importa, no hay que quedarme con la leche derramada. y ahora que lo veo en vez de comprar los rebelentes así evitar tanto combate posible que no sería tan bueno para nuestros porque no porque así pensamos así les pueda dar un les puede aumentar de nivel comprémosle 15 15 pues sí tenemos un poco dinero así que vamos a hacer y a usar los con guri planta con guri Vamos a buscar a Marta No está aquí No está por aquí Oye, vamos a ver qué quiere Lizzie Hola, aquí Lizzie Escucha, escucha ¿Conoces a Primo, el profesor que dirige la escuela Pokémon en Ciudad Malva? Le vi haciendo piruetas Mientras corría Tenía pinta de pasárselo bien Venga, yo te llamaré Bueno, soy Ah, aquí está Debe ser Marta Debe ser Marta Tengo la impresión de que es la primera vez que nos encontramos Permíteme que me llamo Marta Por martes Acepta este regalo De presentación Una cuchara torcida Una cuchara que nos aumenta los poderes psíquicos Tiene una forma de tanto peculiar ¿No crees? Sirve para fortalecer los movimientos de tipo psíquico Estoy segura de que te va a resultar de gran utilidad Claro, cuando tenga un Pokémon tipo psíquico O tenga movimientos tipo psíquicos Creo que ya no me alcanza el dinero No me alcanza el dinero para los... para el replete Bueno, que se le va a hacer Vamos Un momento El lugar que trata de evitarlo porque no lo atapo Si bien es macho Así que Voy a encarparlo Vamos a encargarle Vamos a encargarle Vamos a encargarle Un rey Un rey Un rey Lo llamaremos rey Un 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 rey Entonces fue el que sí Como dicen Dicen es sí O sí Que sí No, no. De verdad no es tanto fecia de niepo. Después de todo tuvimos una fichada de popopcina y atrapamos un pokebón. Hay resalto, ¿no creen? Vamos a lanzar a Chicoavidas. Se preguntarán por qué hago lo de los hermanas semanales. Pues porque me interesa mucho y porque es bastante interesante a la vez que puede hacer que eclose en el huevo. Ok, paso de ti. Aquí tenemos el dinero para otro repellente más, así que... Toma. Nivel 11. Bien. Al menos eso es lo que he hecho para Patichica. Y vamos con Salomo. Salomo. Usted tiene armado. Se puede acabar con los pokémonéticos. Yo, en un santiamén. Bien. Ya tuvimos lo que queríamos. Tampoco ya lo puedo ir fuera de cámara. Mientras no... Ok, para aclarar el huevo. Es tentador. Y... Y por el Vestrum y cambiarlo porque es que... El tipo que quiero un Vestrum que me lo cambió por un Noddy. Pero, bueno. Tengo un Noddy, ya tengo un Vestrum, así que ya para que... Y por... Ya... Eso ya... No hay menos. Serios. Si tuviera la meta ya... Colmena más del corte, pues podría pasarlo sin tener que pasarme con los próximos salvajes. Pero... Ni modo. Vamos. Un tornado que al revés debe de caer. Otra vez. Pero eso es bueno. Si que son... Si que... Son insisten... Si que insisten tanto. Vamos. 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 Ya... Plomo hace también el once. Ok. Ya, vámonos. Plomo. Palomo. Se ve bastante chistoso. Va a ser chiquitico. Ya no tenemos que hacer por ahí... Ya... Nada que hacer por... Pero ya. Vamos a ver como va el huevo. Lo sé... Está a punto de aclosionada... El video lo voy a atender cuando ya termine de aclosionado a nuestro huevo. Tal vez no. Como está vuelta a aclosionada, yaользó cuando ya aclosione. Tal vez sea largo, tal vez no. Tal vez tiene un poquito algunas partes donde iba por Marta, una de las semanas, una de las semanas semanales. Bueno, pelear contra él no hace daño. Soy muy bueno pescando, pero soy aún mejor que unos Pokémon. Vamos a ver qué tan bueno eres, amigo. ¿Lomo? Ahora le lanzan a un Tornado. Esa conviviste darle a recibir a Colomo para que así, cuando se fue el Tónico Lucha podía ser fatal. Si es más rápido que el Tónico Lucha. Mira, es un Súper Sónico. Genial. Si ayer es apretar que es a nivel 11, hombre. A ver, me lo, a ver, lo, ya me lo sabía, me hubiera cambiado si el Boco. Bueno. De todas maneras, voy a seguir con un Terpestilazo. No pasa. Y cae ese Golden porque cae. Pescador José Raza, la próxima. Intentaré, intenta aseverar las cosas. La gente joven ya no pesca. Si quieres te puedo enseñar la maravilla de la pesca. ¿Tienes mi número de teléfono? Sí, por supuesto. Así se habla. En eso me llena de alegría mente. Me gusta tener amigos jóvenes. Bueno, vamos. Vamos al Tepi. El huevo. Vámonos a Tepi la... Dicen que Volpetri es un genio de los Pokémon inútiles por tener ataques de Raquel Tébil, pero... Ya verán los desagos que causan Volpetri con paralizador, por veneno, somnífero o supersónico. Ya verán los desagos que pueden causar. Puede ser más de lo normal. Gracias a su habilidad. Oh, compuesto. Tomic. Sabichos Tomic. Ok. ¿Y qué? No me he pensado para nada. Vámonos a la Juega Unión. A llegar lo más pronto posible a la ciudad. A Puebla, a Salia. Con la confusión de mi parte, no podemos perder. Adiós. Hasta nunca. Y... Llegamos. Vamos. Ahí. Para que esos Pokémon son Kano. Son estos. Lo bueno. Eso me ayudará en el entrenamiento de mis Pokémon. Vámonos. Hacemos los detalles de ese montañero para evitar la batalla. Vamos a hacer confusión. Vamos a hacer confusión. Acabamos con YouTube. Hola. Hola. gracias ahora sí por unos modelos sigilosamente bueno creo que si lo no es la palabra que se busca puedes vencer a Zeonis le causamos la mitad seguimos si no fuimos de la mitad seguimos y más por esa atadura esa molesta atadura acabamos con el Onix y Catefilar Montaña del Once ahora solamente falta Sousat hace mucho que nos ponía Sousat en primer lugar en lugar lleno de agua iba a ir a ver si hay un objeto aquí pero no sale Rattata ¡toma! ¡toma! Objetos Una Super Ball, genial No vale mal Pésima Hay un combate obligatorio Merodeo por todas partes En busca de Pokémon ¿Tú también? Entonces eres mi rival coleccionista Y como tú digas Un Pokémon Saca un Slowbox Vamos a lanzarle malicioso Es demasiado difícil sacar un tipo de veneno Sabiendo que es un tipo psíquico Pero por suerte tenemos que impresionar Y chupavidas Sobre todo impresionar En el cual le causa un gran daño a Slowbox Y encima le pinchea Toma ya A eso ya hemos trabajado en equipo Y se nos aumenta el nivel 11 Hasta la próxima Uh, mis pobres Pokémon Bien, bien Ahora vámonos Ah Estos Pokémon Ah, un Sandstead Vamos a usar Vamos a ver si Un pistola Si no cae con la pistola de agua Lo atrapo Si no Pues baila Bueno Me desdodo Mi respeto Sandiu Si Sandiu Atrapado No lo atrapa No lo atrapa uno En Pokémon O Fuego Porque No es exclusivo En Rojo Fuego Sino en Verde Hoja Sandball Y lo llamemos Sandball Bueno Al menos un nuevo Pokémon Ah Claro Había una Pokémon aquí Bueno Falta poquitos pasos Para que nazca el huevo Y obtuvimos el despertar Hurra Bueno Geodude Salvaje Vamos a lanzarle pistola Agua Conm nihilo Tenemos Unburst Con los bonkudiz Bonkudiz Lo sac ah vamos a estar mirando el cielo con la boca abierta de par en paz pero claro está lloviendo ah pues claro es un poco como tipo agua al fin y al cabo un paso de ser contra ese montañero llegamos a por las aliadas tú quién eres es que no sabes quiénes somos tienes el honor de cruciarte con el team rocket que si no nos habíamos risueltos no nos vengan con cuentos disueltos nosotros bueno bueno vale el team rocket se disolvió pero hemos resurgido para hacer realidad los planes supremos del gran joan y pero tú no pintas nada nuestros planes así que desaparece pues pero que grosero bueno pues sí bueno cuánto dinero tenemos ciertos y ahora vamos a ver el la ficha de entrenador 83 puntos bueno vamos a comprar pociones que pasará acá los dos los dos han desaparecido del pueblo dicen que venden sus colas en algún lugar pues esto es terrible y esto es el primer pokemon que nace del huevo y nada más menos que en toquete bueno respondemos bueno parece un huevita así que respondemos huevo huevo pondremos huevo si le pondremos huevo aaaah mejor no como como llamarlo mmm que tal no sé no sé qué nombre ponerle la verdad nada ya sé ok y ya lo llamaremos toge y ya está vamos a hablar con el profesor elm hola jonathan ya me he enterado el huevo ha escrocinado no viene que ya están fue completamente aceptada mi decisión de dejarte el huevo tienes que enseñarme el pokemon bueno como que es pero no olvide ponerle la señal del bonguri a esa cosa menos mal que no fue tan largo el capítulo más o menos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete yo todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a pibes y bugs el héctor jtp ss ncs señor bicho peloco gamer black tamer anthony miguel launch 2661 garby 7a de 21 999 dame b alejandro soler y soy mais 2306 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo un saludo